Y pum, ¿cómo están gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia, ¡vamos con todo! Estamos en un nuevo, quiere video del mundo, de reacción, pero esta vez no es una reacción, es algo bastante fuerte chicos. Bueno, antes que nada quiero agradecerte a ti, a tu hermosa, preciosa familia, hoy es 1 de marzo, martes 1 de marzo, así que un abrazo tremendo si lo estás pasando por mal momento, un besito enorme a ti, de verdad de todo corazón, mucha fuerza y obviamente a todos los hermanos de Rusia, de Ucrania y de todas las personas que pueden estar ahí, compatriotas que de habla hispana obviamente, un abrazo de verdad de todo corazón. Yo no apoyo a ninguno de los dos gobiernos, más obviamente voy a apoyar a la gente, ellos son los inocentes de esto, ¿ok? Más que batallas entre gobiernos. Hay algo muy especial chicos, que es obviamente el colectivo Anonymous, para aquellos que no entienden lo que son el colectivo Anonymous, son un colectivo de hackers, obviamente son como los Robin Hood, estos güeyes son como los Robin Hood, o sea, en vez de estar en contra de las personas y hackear como lo hacen todos los buenos y malos, no, ellos son los positivos, los buenos, los que están en contra de los gobiernos corruptos y tratan de, por así decirlo, hacer una, no sé, una igualdad. Resulta que Anonymous hace algunos días amenazó al gobierno ruso de lo que estaba haciendo tanto en Ucrania como la amenaza directa a Rusia, perdón, sí, efectivamente, como la amenaza directa que tiró Rusia a otros países que están en su mismo continente, por así decirlo, si se alineaban a la OTAN. ¡Guau! Eso hizo que Anonymous prácticamente le lanzara un ataque y una advertencia tremenda. A ver, le dijo, en pocas palabras, y aquí está el video, un video que es un poquito largo, pero prácticamente cosas para rescatar es lo siguiente, ¿ok? Dice, ¿te acuerdas cuando...? Aquí, aquí, aquí empieza lo bueno, hermano. Tal vez te recuerdes cuando te tumbamos la página en el 2018. ¿Te recuerdas cuando perdieron con Afganistán? Cuando perdieron con Afganistán, obviamente, una base de datos perteneciente al sitio web del ministro de Defensa fue filtrada por Anonymous. Esta base de datos contiene e-mails y claves. Esta información fue lanzada en Twitter y ahora es de dominio público. Una cosa que, la verdad, Rusia se quería morir cuando pasó, ¿no? Ok, tu reciente intento por amenazar a Finlandia y Suecia es vergonzoso. Tú amenazas con invadir otros países si se unen a la OTAN. Obviamente, países que quieren unir. Listo. ¿Nosotros eliminamos el sitio web de Servicio Federal Anti-Monopoly? Kremlin, ellos están hablando que Anonymous lanzó un ataque para eliminar también el sitio Kremlin, o sea, el sitio oficial de Rusia y RT, ¿ok? Que es algo, un monopolio bastante fuerte de noticias. De hecho, se muestra ahí lo que quieren mostrar solamente ellos. Ahora, esto de a simple vista, muchos dirán, hey, ¿quién está jodiendo esto? Pero es que, hermano, es que ahora afírmate de tu cuñada, de tu hembra, de tu macho alfa, porque ahora sí que van a salir volando los colades a la mierda. Resulta que si yo me voy a la página oficial de vía Twitter, verificada, de Kremlin Rusia, obviamente es verificada, y me voy a Kremlin.ru, es que efectivamente, ahí estamos entrando, no vas a poder entrar, está bloqueada en este momento. Anonymous se atribuye el ataque y no solamente eso, dice que prácticamente va a bloquear ciertas cosas de bancos que, ya, bueno, ya están bloqueadas en otros países, pero no ahí, dentro del mismo Rusia. Y esto es muy importante, porque digamos las cosas como son, a ver, ¿qué puede afectar Anonymous? Cualquier cosa que tenga, obviamente, tecnología. Obviamente, cualquier cosa que se conecte a una red. Se podría estar hablando que incluso hasta armas poderosas pueden estar bloqueando en estos momentos, ¿no? Es Anonymous, y prácticamente hoy en día, casi todo se ocupa a través de Internet. Muchas cositas, ¿ok? De hecho, hasta la NASA necesita el computador para lanzar cohetes y todo eso. Pero esto no queda ahí, porque como tú escuchaste Anonymous hace poquito ahí, te darás cuenta, no se puede acceder al sitio. Hace poquito Anonymous dice RT, que prácticamente RT es una asociación de canales que muestran lo que los mismos rusos quieren mostrar. Aquí hablé con una chica, porque me interiorizó un poquitito en el tema, te darás cuenta que está via Twitter, etc. Hablé con una chica referente a RT, y ella, lo que pude yo traducir de todo eso, es que RT prácticamente modifica toda la información que se está entregando a Rusia. Por ejemplo, ellos estaban tratando de dar a entender que fue Ucrania quien comenzó el ataque. Prácticamente, ellos estaban tratando de dar a entender que pusieron obviamente las fuerzas en línea limítrofe con Ucrania, pero Ucrania de la nada comenzó a atacar. Y prácticamente el gobierno ruso está defendiendo a su gente. O sea, trataron de dar vuelta a todos, ¿entiendes? O sea, de mentir literalmente, de mostrar todo, pero al revés. Pero resulta que Anonymous atacó nuevamente y bloqueó los canales de televisión como RT, como te acabo de mostrar, etc. De hecho, RT, tú vas a la página de RT y pones live aquí, en estos momentos, esta es la página rusa, ¿ok? Obviamente ahí están diferentes idiomas, pero si yo la toco como live, ahora solamente está disponible vía el player de YouTube, que obviamente esto no es un live, o sea, el live stream, pero a través de internet. Ya no está como estaba antes con la señal en vivo de la televisión. ¿Y por qué no? Porque resulta que Anonymous también bloqueó todas las señales que estaban mostrando esta información errónea y falsa para la gente de Rusia y puso interceptado lo que realmente está pasando. Un canal de Ucrania mostrando la realidad. ¡Wow! Sería esto. Ahí están, mostrando los diferentes canales. Te darás cuenta que si te metes a uno, está mostrando la realidad de lo que están viviendo en estos momentos los ucranianos. Vas al canal número dos y sigue. O sea, prácticamente es hackearon todos los canales y metieron interceptado la señal de esto. ¡Wow! Todo lo que Rusia le está haciendo a Ucrania. O sea, esto es impresionante. Esto es, pero, fuertísimo, ¿no? ¿Cómo están? Mira cómo están los edificios. Todo está mostrando la realidad de lo que está pasando en estos momentos en Ucrania. ¡Wow! ¡Wow! Prácticamente, ¡wow! Lamentable eso, la situación de los padres con sus hijos y todo. Es lamentable lo que está pasando, chicos. Por favor, en comentarios les voy a pedir que no pongan comentarios como ¡Ey, Rusia tiene la culpa! ¡Ey, Ucrania tiene la culpa! A ver, esto es algo netamente de poder. Gobierno versus gobierno. A nosotros, lo que nos tiene que interesar es la gente. Porque la gente no representa ningún bando. La gente lo único que quiere es tranquilidad. Y obviamente, están dispuestos a dar la vida por su país, pero en realidad no es su país. Es porque está su familia ahí. O sea, obviamente tiene que ver con eso. Hay algunas personas que tienen dinero para irse en otros lugares y ¡genial! ¡Zafaron! Pero hay muchas personas que no tienen ese dinero. Y prácticamente, la única opción es luchar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a defender lo que es mío. Entonces, hay que ponerse en el lugar real de las personas más que de una de un tipo de gobierno de que éste tiene la razón de que éste no tiene la razón. Una paz tremendo. Esperemos que llegue a toda la gente. Porque Rusia también no lo debe estar pasando bien. Imagínate el venir de Rusia. El decir, ¿sabes qué? Yo soy ruso sabiendo que tu país está atacando y está matando un sinfín de personas. También no debes ser grato para ellos mismos. Aquí hay muchos que están siendo afectados. Y obviamente, ¿cuántas personas de la misma Rusia tienen familiares en Ucrania? Y viceversa. Y lamentablemente se han perdido vidas. Un abrazo tremendo. Vamos Anonymous. De momento, Anonymous, obviamente, lanzó una advertencia y la advertencia cerrada en que quieren que Putin salga del poder. Cosa que veo bastante difícil. Ya está atornillado en el poder. O sea, es muy difícil sacar ese hueón. Pero quieren que Putin saque, obviamente, salga del poder y de la misma forma que cese su ataque a Ucrania. ¿Qué pasará? Wow. Te deseo lo mejor a ti a tu hermosa preciosa familia. Y bueno, los creadores del movimiento anónimo, o sea, no creadores de movimiento, los creadores originales del video es nada más ni nada menos la cuenta arroba LightMod. ¿Ok? Por si acaso, LightMod, ahí lo pueden ver. Ahí está. Esa es la cuenta que de momento ha esparcido este tipo de información. Vamos a actualizar para ver si hay alguna cosa nueva porque la verdad es que están actualizando muchísimas cosas. De hecho, habían tirado una foto con cosas bancarias ahí, bastante especial. Pero claro, yo no entiendo una mierda y para qué voy a venir con cosas. Les deseo lo mejor a ti, a tu bella preciosa familia, un abrazo tremendo y nos vemos en un próximo Kire Video tranqui, se viene con todo un Kire Video obviamente con mucha energía para subir un poquitito el ánimo, esa es la idea y suscríbete si no eres parte de la familia. Besitos enormes, bye, chubay gente linda.